Hola a todos, ¿cómo están? Yo me llamo Mía y hoy día vamos a hacer el Wrap Up de Abril. Bueno, así que este mes he leído cuatro libritos y para no hacer re largo vamos a comenzar de una vez. El primer librito que leí este mes fue The Girl in Six E por A.R. Torrey. Este es un libro que solamente está en inglés, lo pedí por eBay y me salió súper barato, así que definitivamente búsquenlo. Bueno, este libro es exactamente mi tipo de libro, se trata sobre una chica que es una psicópata y ella se encierra en un departamento para evitar matar, porque ya ha matado una vez y le ha gustado tanto, pero aún así sabe que no está bien, que no debe hacerlo y se encierra en este lugar y su manera de sobrevivir, su manera de subsistir es teniendo sexo básicamente por webcam. Es de estas mujeres que tú les das dinero y hacen como una striptease y bueno, tienen sexo virtual. Wow, amigos, la tecnología, ¿no? La tecnología de hoy. Bueno, de más está decir que este es un libro para adultos porque tiene escenas sexuales bien explícitas, así que yo creo que si son menores de 18 años esperaría todavía para leerlo. Es realmente de esos libros que son súper, súper adictivos, que los empiezas a leer y ya no los puedes parar. Es bastante fácil de leerlo en inglés para las personas que no están acostumbradas. Está lleno, lleno de información interesantísima sobre fetiches de mucha gente, de muchos hombres y mujeres alrededor del mundo que uno ni siquiera se imagina que sean posibles que cuando los lees dices, ¿what? Eso se podía hacer. También es muy misterioso, tiene muchísimo suspenso, es bastante oscuro por muchas partes y a la vez también es gracioso, así que eso me gusta un montón en realidad, que le pongan toques graciosos a los libros es realmente de mi estilo. Y sí, en realidad no les digo más porque este es un thriller, así que ustedes lo deberían de leer por ustedes mismos, pero sí les puedo decir que le terminé poniendo 4.5 de 5 estrellas porque la primera parte me pareció increíble, bueno, en realidad casi todo, pero ya el último cuarto del libro me pareció un poco inverosímil y en las últimas 60 páginas las acciones de la protagonista fueron, me parece, inconsistentes, así que eso fue como que, no sé, como que al final no le terminé creyendo. Aún así lo recomiendo un montón porque sé que les va a gustar a muchísimos de ustedes también. Y sí, es un libro de 4.5 estrellas, así que chequenlo. Bueno, el siguiente libro no lo tengo aquí porque se lo he prestado a mi hermano porque me encantó, como ustedes ya sabrán si habrán visto mi reseña, se llama Melanie, espero que esté saliendo por aquí en la foto. Me fascinó, le he hecho una reseña que se las voy a dejar link aquí abajo para que la puedan ver porque me ha encantado, se ha convertido en mi libro favorito de este año y en mi top 5 de libros favoritos de toda la vida. Es una novela de zombies que es lo único que les puedo decir, vean la reseña si quieren saber más, pero sí, 5 de 5 estrellas, me fascinó. El siguiente libro fue Cell de Stephen King, como ustedes ya sabrán, mi autor favorito. Y fue, extrañamente, un libro de King que casi no termino. Bueno, es un libro apocalíptico en realidad que a mí me gusta muchísimo. Hay incluso una especie de zombies que fue lo que estaba buscando cuando terminé de leer Melanie. Básicamente se trata sobre que en el mundo, a través de los celulares, han mandado como un impulso electromagnético o algo parecido que ha hecho que las personas que tenían celular y habían contestado su celular en ese momento se hayan vuelto locas y se hayan vuelto caníbales, se hayan matado a las personas que estaban por ahí y las personas que quedan están tratando de sobrevivir. Así que, bastante típico de una novela apocalíptica en realidad. La primera parte me pareció excelente, me pareció ágil, me pareció cruda, cautivante, realista incluso. Así que decía, ah, este libro me va a gustar un montón. Dije, yes, vamos bien, vamos bien. Era lo de esperarse Stephen King, es un capazo. Esa fue la primera parte, pero las últimas 200 páginas fueron para mí confusas, lentas, difíciles de seguir, no entendía, no me creía lo que me decía Stephen King, no me creía lo que me estaba contando para nada. Y la verdad es que simplemente hubo un momento en el que ya no quería leerlo, quería que se acabe de una vez porque estaba aburriéndome. No me conecté para nada, como usualmente me suelo conectar con los personajes de King. Sí, él es muy bueno escribiendo personajes tridimensionales y aquí... No, no pasó eso. El final me pareció un facilismo, fue conveniente, me pareció que como que se aburrió Stephen King, ya ni siquiera quería pensar mucho. Y sí, no sé, la verdad es que no me gustó. Y aún así le puse 3 de 5 estrellas porque la primera parte me encantó y la última parte para nada. Así que fue como que 3 de 5 estrellas, 2.5 de 5 estrellas tal vez. Y bueno, el último libro que he leído es Yo Antes de Ti de Jojo Moyes. De este libro también ya tengo una reseña que se las voy a dejar linkeado abajo para que la puedan ver. Como ustedes sabrán, este libro me encantó. Es una historia de amor diferente, graciosa, para nada dramática, ni cursa, ni cliché. Bueno, algunas cositas cliché que si ven mi reseña van a saber. Adictiva y al final me gustó muchísimo también. Así que yo creo que les va a gustar. Definitivamente se los recomiendo un montón ya va a salir la película. Bueno, aquí está la sobrecubierta de esta edición porque ya la empezaron a sacar con la película. Pero a mí en realidad la película y la sobrecubierta de la película no me gustó muchísimo. Así que prefiero dejarlo así. No he visto la película pero he visto el tráiler y me parece demasiado cursi. Así que la película dejamos por acá y nos quedamos con el libro. Así que sí, bueno amigos, esos han sido todos los libros que he leído este mes. Espero la verdad que les haya gustado. Y ya nos estamos viendo pronto en el próximo video. ¡Chau!